Jesús el Mesías Jesús el Mesías Nuestro Redentor Él ha llegado a este lugar Yo me gozaré Y me alegraré Porque Jesucristo Es el Padre Dios Y el Padre Dios Yo me gozaré Y me alegraré Porque Jesucristo Es nuestro Salvador Yo me gozaré Jesús el Mesías Nuestro Redentor Él ha llegado A este lugar Jesús el Mesías Nuestro Redentor Él ha llegado a este lugar Jesús el Mesías Nuestro Redentor Él ha llegado a este lugar Jesús el Mesías Nuestro Redentor Él ha llegado a este lugar Yo me gozaré y te alegraré, porque Jesucristo es nuestro salvador, Dios mi Dios. Yo me gozaré y te alegraré, porque Jesucristo es nuestro salvador, Dios mi Dios. Yo me gozaré y te alegraré, porque Jesucristo es nuestro salvador, Dios mi Dios. Yo me gozaré y te alegraré, porque Jesucristo es nuestro salvador, Dios mi Dios. Nuestro salvador, Dios mi Dios. Nuestro salvador, Dios mi Dios. Con su poder se levantó, la muerte no pudo con él. Se levantó, resucitó con su poder, con su poder se levantó, la muerte no pudo con él. Se levantó, resucitó con su poder, porque ahora es su victoria, soy un vencedor. Yo siempre el truco, él me llevará. Con su poder se levantó, con su poder se levantó, la muerte no pudo con él. Se levantó, resucitó con su poder, con su poder se levantó, la muerte no pudo con él. Se levantó, con su poder se levantó, con su poder se levantó, la muerte no pudo con él. Se levantó, con su poder se levantó, con su poder se levantó, la muerte no pudo con él. Se levantó, con su poder se levantó, la muerte no pudo con él. Se levantó, con su poder se levantó, la muerte no pudo con él. Porque ahora es mi victoria Soy un vencedor y siempre el brujo Él me llevará Porque ahora es mi victoria Soy un vencedor y siempre el brujo Él me llevará Al ver su grandeza lo que hizo en mí Al ver su poder A libertad mami puedo cantar, 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 cantar Toda noche, toda noche Puedo cantar, 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 cantar Toda noche, toda noche Al ver su grandeza lo que hizo en mí Al ver su poder A libertad mami puedo danzar, 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 danzar Toda noche, toda noche Puedo danzar, 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 danzar Toda noche, toda noche Puedo correr, 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 correr Toda noche Puedo correr, 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 correr Toda noche Vuelvo a cantar, 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 cantar toda la noche Vuelvo a cantar, cantar, cantar toda la noche Vuelvo a cantar, cantar, cantar toda la noche Gracias por ver el video. 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 Yo le canto y le alabo, yo le exalto y me adoro porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo y me adoro porque el nombre de Jesús es poder. Fórmame. Mi alabo y me adoro. Mi alabo y me adoro. Mi alabo y me adoro. Aquí estoy. Aquí estoy. Y me adoro. 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 Y su Santo Espíritu llena mi ser Con gritos de jubilo me agarraré Y ante su presencia yo danzaré Porque Jesucristo es el vencedor Y su Santo Espíritu llena mi ser Y es que mi copa te está rebosando Y el beso del Espíritu de Dios Es que mi copa te está rebosando Y el beso del Espíritu de Dios Y el beso del Espíritu de Dios Es que mi copa te está rebosando Y el beso del Espíritu de Dios Es que mi copa te está rebosando Y el beso del Espíritu de Dios Es que mi copa te está rebosando Y el beso del Espíritu de Dios Es que mi copa te está rebosando Y el beso del Espíritu de Dios 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 Venimos cantando con voces de jubilo Y el beso del Espíritu de Dios 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 Venimos cantando con voces de jubilo Alabanzas al Señor Él es mi gozo Él es mi fuerza Y con jubilo la alabaré Venimos cantando con voces de jubilo Alabanzas al Señor Él es mi gozo Él es mi fuerza Y con jubilo la alabaré Cantaré Cantaré Alabanzas Al Señor Danzaré Dando vueltas Para Él Cantaré Alabanzas Al Señor Danzaré Dando vueltas Para Él Cantaré Cantaré Alabanzas Al Señor Danzaré Dando vueltas Para Él Cantaré Alabanzas Al Señor Danzaré Dando vueltas Para Él Cantaré Alabanzas Al Señor Danzaré Dando vueltas Para Él Cantaré Alabanzas Al Señor Danzaré Dando vueltas Para Él Alabanzas 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 Al sonar Al sonar de los banderos Cantar a Dios Cantar a Dios Cantico Nuevo Al sonar de los banderos Cantar a Dios Cantico Nuevo Cantico Nuevo Celebrar a Dios Adiós Al sonar de los banderos Cantar a Dios Cantico Nuevo Cantico Nuevo Al sonar de los banderos Cantar a Dios Cantico Nuevo Cantico Nuevo Celebrar a Dios Adiós Banderas de estandarte Levanta adención Adiós Cantico Nuevo Celebrar a Dios Adiós Banderas de estandarte Levanta adención Adiós Cantico Nuevo Cantico Nuevo Que encontrarnos Celebrar a Dios Adiós Banderas de estandarte Levanta adención Adiós Adiós Fórmame Quiero ser como tú Mi vida en tus manos está Mi vida en tus manos está La perfeccionarás La perfeccionarás Fórmame Quiero ser como tú Como oro probado seré La estatura perfecta tener Mi alfarero La perfeccionarás Para en tus manos Yo soy Como lo que quieras Señor Haz conmigo Fórmame 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 Quiero ser como tú Mi vida en tus manos está La perfeccionarás La perfeccionarás La perfeccionarás Pero en tus manos Pero en tus manos yo soy Como tú quieras Señor Haz conmigo Haz conmigo Amado Aquí estoy Amado 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 Gracias.